Autoridades policiales del departamento del Cesar avanzan en las investigaciones para esclarecer la muerte de una mujer de 34 años identificada como Angélica Varela, quien fue atacada con arma de fuego en el corregimiento de los Besotes en jurisdicción del municipio de La Gloria. Un nuevo caso de violencia contra la mujer se registró en el departamento del Cesar, esta vez en el corregimiento Besote, jurisdicción del municipio de La Gloria. En esa población, en un villar de razón social, Villar es el Cacique, la noche del domingo se encontraba Angélica Lucía Varela, de 34 años, al parecer departiendo junto a otras personas, cuando inesperadamente fue sorprendida por un sujeto desconocido que le propinó un disparo dejándola muerta inmediatamente. Testigos de los hechos indicaron que este sujeto salió de la zona boscosa y posteriormente salió corriendo del lugar hacia la misma dirección. Sobre la oxisa se conoció que habría tenido algunos altercados con sus vecinos y hacía tres años se había separado de su compañero sentimental. Entre tanto, su cuerpo permanece en la morgue de medicina legal de Aguachica. Antiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, Lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S.